...aprobó en general la ley federal de hidrocarburos que incluye la privatización de YPF. ...para los santacruceños es muy importante, yo cuando escuchaba la cuestión de la soberanía, para nosotros esto también desde la soberanía es importante porque esto va a evitar el éxodo y el despoblamiento, va a permitir la inversión y la reconversión económica de Santa Cruz.